Fue en enero de este año cuando, frente a todos los vecinos, firmaron el contrato que daba inicio a los trabajos para llevar una red de agua potable a los loteos Celnam y Laguna de los Cisnes. Algo por lo que llevan años esperando los pobladores que aún se abastecen con el agua de lluvia o lo que les lleva un camión de la municipalidad. Pero los trabajos fueron bruscamente interrumpidos y los vecinos se quedaron sin su proyecto de agua. La municipalidad de Porvenir puso fin al contrato con la empresa que los ejecutaba. Lo que nos informaron de la municipalidad es que la empresa que está haciendo la construcción no está cumpliendo con algunas observaciones y proyectos que están en el contrato. Y la empresa constructora no lo está haciendo. Entonces, por eso se dio término al contrato. ¿Qué va a pasar ahora? La verdad que no tenemos idea porque resulta que ni de la municipalidad nos han dicho nada. Hay decepción entre las 125 familias de estos sectores rurales que esperaban tener agua potable en sus casas este año y grifos para las emergencias. Más cuando ya habían visto avances en los trabajos que ahora quedaron interrumpidos. Y arriba en el sector Laguna de los Indes me parece que solamente quedan dos pasajes por hacer y ahí ya comenzaban a trabajar como se llama en el sector Loteo Secna. ¿Han tenido alguna conversación o alguien de la empresa se acercó a hacer ustedes? Sí, la empresa se acercó a una persona, pero en este tipo de cosas se pasan, unos con otros se culpan. Son vecinos que necesitan claridad sobre el proyecto y sobre todo saber cuándo tendrán el agua potable que tanto han esperado. Hay un presupuesto con recursos públicos de 2.000 millones de pesos en juego.